Dejé de pensar tanto en mí, cuando pienso y veo cada día la injusticia y el odio, la soberbia y la arrogancia, la desmedida ambición, sacrifican a inocentes, las destruyen sin piedad, condenadas a ser errantes, las despojan de sus sueños, de lo bueno de sus mentes. ¿Por qué tratarlas así? Me pregunté y me respondí. ¿Por qué un mundo tan sombrío? ¿Por qué tanto egoísmo y tan poca tolerancia a toda una población que reclama sus derechos? ¿Por qué la segregación? ¿Dónde está la caridad? Esto es desconcertante, demasiado humillante para toda una nación que siente dentro de su pecho, que está de su tierra ausente, porque han sido despojadas de lo que ha sido suyo, de su familia y su tierra, de amistades y de su techo. Dejé de pensar tanto en mí, cuando sé que existen pueblos con los derechos conculcados. No es algo que yo intuyo. Son daños que se han hecho a un pueblo que se aferra, a su vida, a su historia. Su lucha es por la paz, también por la dignidad. Saben que no descansarán hasta obtener la victoria.